¡Luchas! Porque mira, aquí tengo a dos carnales que no son de sangre Pero de palabra Y mira, el tamaño que tenemos Nos hace hermanos Ya no caben en el mismo cuadrilátero, Aster Boy No cabemos y la verdad es que Esa máscara va a quedar conmigo No hay más que decir, Aster Próximo domingo 15, Guerra del Golfo ¿Qué más quieres? Nosotros tres, los tres mejores perros de Naucalpan Los tres mejores rudos de todo México Demostramos y demostraremos ¿Por qué estamos donde estamos? Vieron al cuadrilátero previo a esta batalla Sentenciaron Y repito, ahí está la muestra de lo que vienen siendo ustedes como rudos Sí, efectivamente Creo que aquí está la muestra Yo creo que esta, mi perrito duerme con ella Porque esto es para lo que sirve Nada más Estas máscaras, si valen Aster, Toxin, Legendario Nada más sirven para puros trapos, para limpiar nuestras botas Y pues, ¿qué les podemos decir al final de cuentas? Estos tres cabrones Estos tres bebés que dijo Toxin Somos una realidad hoy en día Y vamos a seguir siendo los mejores Y luchadores Estelares cabrones de la arena Naucalpan Y no nada más de aquí Sino también de afuera Porque quien se quiera enfrentar con nosotros Se va a topar con pared Está declarada, valga la redundancia La guerra para la guerra del Golfo Claro La guerra para ellos tres O para quien se nos ponga enfrente Nosotros vamos por todos Los tres perros vamos a estar en la jaula En la que nos toque Vamos a acabar con todos Estas máscaras Se quedan en nuestras caras Y cualquiera Que quiera venir A tosernos de frente Este Este es el resultado Muchísimas gracias Como siempre Gracias Gracias